Hace unos días se abría la beta cerrada de Back 4 Blood y muchos somos los que hemos podido disfrutarla gracias a algún código o por tener por reservado. A día de hoy se recogen los datos de esta prueba donde más de 100.000 jugadores han disfrutado del título en Steam, pero no se queda solo ahí, porque tanto usuarios de Xbox como de Playstation también han podido disfrutarlo. La beta abierta estará disponible a partir del 12 al 16 de agosto. A continuación comentaremos de qué se trata este juego si todavía no lo conocéis, pero seguro que os suenan sus antecesores Blackboarder. Hablamos de este juego multijugador de zombies de lo más adictivo y que muchos usuarios llevan esperando una nueva entrega durante muchos años, siendo uno de los grandes ausentes en la pasada generación. Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre este juego, uno de los grandes lanzamientos para este año, pero no sin antes hablar de su pasado, ya que tras 11 años la gente de Turtle Rock Studios han vuelto a la fórmula que les dio su éxito. Left 4 Dead y Left 4 Dead 2 son de los grandes títulos del estudio, una aventura multijugador de 4 jugadores que deberían escapar de un ataque zombie. Su particular diferencia con el resto de juegos de temática zombie era su multijugador, algo que hacía que jamás te cansaras de volver a jugar. Valve se hizo con los derechos de la saga de zombies, pero tanto Turtle como Valve no se animaban a sacar una tercera entrega. Sabemos que a Valve le cuesta sacar esas terceras entregas. Talte Rock Studios se adentró en una nueva aventura con otra distribuidora, 2K Games, para lanzar Evolve. De nuevo, un juego multijugador donde 4 jugadores deberían dar caza a una criatura controlada por otro jugador. A pesar de que la idea no era mala, el tema de microtransacciones hizo que el juego quedara tocado, bajando un número de jugadores en línea drásticamente. Un último movimiento por parte de 2K Games fue hacer el título free to play, pero fue demasiado tarde. Su resultado no fue bueno, su último título no tuvo el éxito esperado, es más, no logró convencer al público que venía de Left 4 Dead. Evolve fue un tropiezo enorme. Título lanzado en PC, Xbox One y Play 4. Servidores cerrados y Talte Rock Studios olvidados por parte de los jugadores, pues sin la licencia de Left 4 Dead no sabíamos qué esperar de dicho estudio. Pero finalmente se juntan con Warner para poder adaptar una nueva con las mismas reglas, pero no siendo Left 4 Dead. Su nombre, Back 4 Blue, sin perder ese 4 en el nombre haciendo referencia constante a los jugadores que habría en el equipo de supervivientes, o en este caso, linciadores. ¿Cómo? Te preguntarás. Sí, en Left 4 Dead éramos supervivientes. En este nuevo título, seremos limpiadores de zonas. Pues bien, nuestra misión, aunque no sea limpiar por completo las zonas de caminantes, sí que deberemos asegurar algunas zonas para evitar su avance. La fórmula ha sido muy utilizada sabiendo que el público clamaba esto. Otros títulos, como World War Z, el juego que utilizaba la licencia de la película en la que el protagonista es Brad Pitt, y que esperamos ríe de hoy todavía una segunda parte, era muy parecido. Pero el resultado no era igual, no tenía la esencia de Left 4 Dead. En cambio, y ya nos centramos con Back 4 Club al completo, este sí tiene esa esencia. La verdad que al ponerte a jugar al juego completamente es la esencia de un Left 4 Dead 3. La diferencia es que antes conseguías armas tal cual, y ahora el tema de dinero que consigas es muy importante, ya que si consigues suficiente dinero no podrás comprar armas y complementos. Por ejemplo, te puedes encontrar en una situación de un mapa, de llegar al botiquín de pared, y no poder curarte porque te faltan monedas. Si llevas un compañero siempre puedes pedírselo, y le sobra para poder curarte él. Pero el tema es, si ellos van justo de vida te curarán a ti, aquí está la gracia. Con la munición pasa lo mismo. Tú puedes llevar suficiente munición de entrada, coger toda la munición de la caja, antes de salir del refugio. Pero al terminarse, si tus compañeros llevan el mismo tipo de munición para sus armas, tú no podrás encontrar munición durante la partida. Y lo que te resultará útil será conseguir tu machete, tu bate, y permanecer con ataque cuerpo a cuerpo contra los zombies. Contra los zombies normales, muy bien, pero cuando te aparezca un especial, ten por seguro que no vas a poder hacer nada o casi nada. Los enemigos son muy parecidos con sus características. Su nombre evidentemente y su apariencia son algo diferentes. Esta beta la verdad es que sorprende por los mapas que incluye. Incluye bastantes secuencias y es fácil de rejugarlo y de volver a probarlo. Y más con el tema de las cartas. Te darán facilidades para poder avanzar en la historia en modos de dificultad diferentes. Y también te pondré algunos retos. Por ejemplo, finaliza esta pantalla en menos de 6 minutos con toda la pantalla plena de niebla o a oscura. Es un reto totalmente diferente de una pantalla llena de niebla a una pantalla despejada. Ya os lo digo. Otro de los puntos fabulares de este juego es que tendrá un crossplay entre Steam, Xbox y Play. Lo que hace que siempre tendremos jugadores en las partidas. Pero siempre podrás desactivar esta opción. Si tú prefieres jugar solo con jugadores de tu plataforma, podrás hacerlo. Aunque mejor para la campaña. Siempre es aconsejable jugar con gente de tu idioma. Que puedas comunicarte bien. Pues es un juego que la comunicación es muy importante. Y a pesar que depende de la dificultad, pues puedes más o menos llevarlo. O que el jugador sea más o menos avispado como tú. Y puedas comunicarte mediante secuencias o comandos de voz. Siempre habrá el aspecto de compañerismo. Si un jugador es individualista, esa partida está condenada al fracaso. Siempre. Tanto en Left 4 Dead como en Back 4 Blood, el compañerismo, el ayudarse, el levantar, el acompañar, el curar a un compañero es muy importante. Porque en cualquier reto, cualquier enemigo especial te puede coger y necesitar la ayuda de otro compañero. Y nunca estás a salvo hasta llegar a uno. El modo versus ha cambiado algo con respecto a Left 4 Dead. En Left 4 Dead utilizábamos los mapas del juego completamente. O sea, de principio a fin. Y en este utilizan secuencias, tramos, zonas del mapa del juego, para hacer su propia campaña. Su propio mapa. Probablemente se lo están pasando bomba. Es decir, el modo 4 contra 4 es un modo 4, 4, 4 y tienes que, por rondas, tres rondas, a mejor de dos, ganar quien dura más tiempo. Entre esto está el tiempo en que los jugadores seleccionan sus cartas, ¿vale? Mientras los infectados aguardan. Luego, el tiempo en que los jugadores buscan entre el escenario armas, ¿vale? Armamento, granadas, botiquines, las alambres para proteger alguna zona. Todo este tiempo. Y luego, a partir de ahí, ya los infectados pueden aparecer en el mapa. Una zona que los jugadores no puedan verlos. Y a partir de ahí, coges tú el personaje que quieras, la criatura que quieras, para derribarlos con niveles de extra. Es decir, tú puedes conseguir, dependiendo del daño que le afectes a un usuario, ese daño aumentará. Y bueno, pues ese daño lo canjeas tipo monedas. Luego, en el menú de criaturas para, por ejemplo, poner zombies normales, el nivel 2, nivel 3, que duren más vida, o los especiales también puedes aumentarlos. Sí que no se puede repetir la misma criatura los 4 infectados, porque si no, si pones 4 gigantes, bueno, pues puede ser ahí un caos, vamos. En cambio, los jugadores pues tienen que permanecer el más tiempo posible. Una vez completado, sí, que cambiarán del lado. Y bueno, pues el momento en que un bando supere por minutos, por segundos, el tiempo que ha ganado el otro, ese se lleva a la ronda. Normalmente el problema que tenemos en la beta es que, bueno, pues los jugadores entran, y espero que la versión normal, la versión definitiva del juego, de alguna manera se penalice a los tipos de jugadores así, porque da mucha rabia, por ejemplo, que tú estás jugando 4 contra 4, pierdes la primera ronda y los compañeros desaparecen y te quedas tú contra 4. Yo soy de los que si me metí en una partida, aunque sea por las risas, voy a ser el único infectado, pero voy a hacerles de todo a esos jugadores para que pierdan. Pero es muy difícil ganar a 4 jugadores cuando estás tú solo. Pero sí que igualmente el otro bando, si vas ganando, la gente se tira y se marcha y te deja la partida a medias y es muy difícil. De 6 partidas que puede haber jugado, habré acabado 2, porque la gente normalmente tiende a abandonar, se marcha muy rápido y es un problema. Sí también que hay partidas que, por ejemplo, han abandonado todos, nos hemos quedado 4 del mismo bando y al pasar de rondar los 4 hemos sido infectados y no había nadie enfrente. Es decir, el tiempo pasaba, pasaba, pasaba y nos superaban evidentemente porque no había ningún humano de alguna manera para infectar. Pero bueno, esto es una beta, es entendible que tenga estos fallos, pero espero que sí, que haya algún tipo de rango o alguna cosa y que gente que abandone, por ejemplo, la partida medias, pues se penalice de alguna manera en el modo campaña, por ejemplo, quitándoles monedas o alguna carta o alguna cosa para que esto evitar que suceda en el modo final del juego. Porque claro, es perder el tiempo, es meterte y decir, bueno, a ver si es como el típico jugador que pierde una partida, un partido de FIFA y abandona. Bueno, este juego se le penaliza. Bueno, pues esto sería lo mismo, más o menos. El tipo de juegos así, competitivo, que la gente abandona, debería penalizarse de alguna manera porque pierde la gracia. Así que mis sensaciones con esta beta de Back to the Blood, que se ha acabado la beta y estoy deseando volver a jugarlo un poco más en la beta abierta y tengo muchas ganas de que llegue ese 12 de octubre para poder disfrutarlo. Sabéis que los jugadores de Xbox podemos disfrutarlo con Game Pass desde el día uno y bueno, pues hay diferentes versiones también para la venta. Y bueno, pues si fuera un juego que no salía en Xbox Game Pass, por ejemplo, en mi opinión, y no tuviera Game Pass, sería un juego que sí que me iba a comprar porque le tengo muchas ganas que el día que se anunció y Left 4 Dead 2, yo no jugué a Left 4 Dead 1, aproveché Left 4 Dead 2 justo en una versión de estas que hacían Classics de 360 y bueno, pues fue un juego que me llamó mucho la atención y me acuerdo de estar en verano completamente jugando constantemente y bueno, después de ese verano también continuar, 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 ese juego de jugar, rejugar, rejugar y jugarlo con esta gente extranjera que no me comunicaba con ellos, pero el compañerismo, el hacer las misiones queda algo que te ríes un montón, ser el malo, fastidiarles a la gente, eso también llama mucha atención y es demasiado demasiado divertido. Recuerda que a partir del 12 al 16 de agosto, tienes esa beta abierta para poder disfrutarlo con tus compañeros tanto del modo campaña como del modo versus, como ha sido así esta beta cerrada y tanto lo tendrás en Steam, en Xbox como en PlayStation. El juego finalmente saldrá el 12 de octubre, sabemos que fue retrasado al final hasta esa fecha para poner algunos detalles y bueno, esto ha sido la información que os quería traer de alguna manera para poder comunicaros que podéis disfrutar este juego durante esos cuatro días, cinco, así haceros la idea del universo de Left 4 Dead ahora mismo en Back to Blood, que espero que a la gente de Turtle Rock Studios le vaya muy bien, que no la lien, por ejemplo, con las microtransacciones, por favor, no pongáis cosas demasiado fuera de temas DLCs y demás bien, si pones DLCs con muchos mapas bien, pero no nos pongas cantidad de cositas de armas especiales y demás porque si no vas a romper el juego, esperemos que lo mantengan, que mantenga la calma, que no cometan los mismos errores que cometieron con Evolve y que podamos disfrutar de una modo campaña pues, modo campaña, modo versus totalmente llamativo y que nos recordemos bien. Esto es todo, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado el like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.